¡Que no vayan a la cruz de nuestros autoridades! Por eso mismo nos estamos manifestando pacíficamente. Así lucha el pueblo de Costa Rica. Así lucha para los de todos los intereses. ¡Banador! 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 ¡Eres una nada! ¡Que existen! ¡Hoy es momento de aceptar! ¡Vamos juntos a luchar por esta causa! El parador es del pueblo de Costa Rica. Y lo vamos a defender. Ahorita vamos a platicar. Vamos a ver si nos transfieren aquí. Vamos a entregar un documento. Lo que vamos a pedir, no nada más es que se arregle la situación de la deuda de 15 millones. Pedimos también que hagan la devolución de los 22 millones que ya les entregó el ayuntamiento. Porque esos 22 millones son para obra, son para beneficio de Costa Rica. ¡Banador! ¡Que venga alguien a tomarnos un escrito, por favor! ¡Porque la oficina perdemos ya! ¡Con todo respeto! Y amablemente nos están recibiendo el documento. Lo demás se tendrá que ver en las instancias y corresponde. Vamos a agradecerle aquí a los señores, incluso les pido dar un aplauso aquí a la gente que nos está recibiendo. Y nos retiramos y las acciones que se vayan a tomar las vamos a acordar ahorita mismo en una reunión de dirigentes. Como que se ve, esto no va a resolverse de inmediato. Veo que hay cerrazón. Para el lunes probablemente se estarán tomando instalaciones de cómics. Pero con orden, no con agresividad.